Continuamos con la historia de Horizon Zero Dawn justo donde nos quedamos acabamos de entrar a una de estas instalaciones que esta es la segunda que vemos la primera en la montaña donde nacimos y si ella era mi mamá han pasado cientos de años no entiendo bueno vamos a tener que ir abajo a averiguar me parece que acá tenemos bastante que investigar y vamos a saber mucho de la historia listo por acá no hay callejón sin salida y por aquí los protocolos usan poliphasic entangled waveforms quantum encryption black quartz stuff way beyond military grade that's what you demanded so that's what we delivered you don't code something you can't crack all we need is a backdoor upload the latest service pack update and the problem goes away you specifically forbade us from leaving anything resembling a backdoor encode every protocol to black quartz standard your words look if you need me to fudge some projections it's nothing we haven't done before i don't need fudged projections i need a way to reassert control over the hearts timor swarm i don't know what to tell you ted you're asking the impossible so codes they needed codes of some kind to control the machines control ok vamos a seguir viendo sean más archivos así por aquí supongo que tienen que tener el símbolo ese azul para ver si los puedo ver acá y uno creo no parecía pero no ok sigamos un desgraciado un desgraciado un desgraciado un desgraciado un desgraciado un desgraciado creado para matar y ellos lo honraron bienvenidos a Feral Automated Solutions donde todos los problemas de mañana se solucionan se solucionan todos los problemas de mañana se solucionan todos los problemas de mañana con más de 25,000 empleados de personas basados en las naciones y corporaciones en el mundo Feral el mundo en cada sector de la tecnología de la tecnología de la misma 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 ¿qué es este lugar? ¿qué hicieron aquí? fue una corporación una grupo de personas que no son como una de las personas y ellos hicieron máquinas sí, adelante yo he publicado algunos datos de tus datos ellos te ayudan a entender definición de corporación bueno ahí nos ha subido un poco algunos archivos acá hay otro bueno no yo sé que esto parece que es una cambia maldita de la dirección yo digo que nos Feral Automated Solutions ¿no? una firmada de la una robótica del mundo ¿por qué podríamos cerrar nuestra pieza de producción para fabricar vehículos operados humanos y sistemas de armas las reliquas del pasado? todo lo que puedo decir en esta junta es confiarme Vamos a explorar una gran oportunidad de crecer en el retool y reallocar la capacidad de recorrido a mi plan. Así que necesito un projeccionamiento de la fabricación de más de 36 horas. Así que ellos hicieron máquinas. Y luego se han parado para hacer otros tipos de armas? ¿Por qué? Entonces todo el mundo se fue al tacho por esta compañía? Que estaba produciendo máquinas y de ahí... Por aquí hay algo? ¿Por dónde me estoy metiendo yo? ¿Solo era preso? Parece que sí. Medio escondido estaba este. Otra caja. Pero podría pasar. Wow, eso sí me asustó un poco. Ok, ¿qué hay acá? ¿Esta es por donde vine? Creo que sí, ¿no? Esta es donde empecé, creo. Sí, entonces dice que usé esto para regresar. Estoy dejando un montón de pociones. Ok, ¿por dónde es entonces? Creo que es por aquí. ¿Y por allá qué hay? Me da curiosidad. ¡Hey! ¿Es por qué me fui? El FSP-5 Kopesh proporciona una solución de un tamaño para la capacidad de batalera. La construcción metamaterial entrega un rematado recorbe, permitiendo que te pude cualquier pack de armas que conforme a tus necesidades de budget y el perfil de resolución de conflicto. Los sistemas de convergencia patentes permiten operaciones extranjadas con impacto ambiental. El proceso de target multilinear provee simultáneo real-time análisis y revisión legal para las operaciones domésticas autónomas. O sea, el control puede ser slave a la network neural de Swarm para aplicación libre de fuerza de armas. De todas maneras, cuando es hora de llamar a las grandes armas, es hora de llamar a Kopesh. Kopesh se llamaba entonces, ahora le llaman Deathbringer. Ok, aprendimos un poquito más. Entonces esta compañía estaba haciendo armas ahora. De destrucción masiva, en realidad. Tengo demasiado. Me están dando un montón de cosas, eso me está preocupando. Y estoy agarrando un montón de documentos. De hecho, la gente estaba disgustada a Faro. Pero la corporación... ...enclamaban este lugar por algo... ... algo malo. Parece que el camino hacia arriba. Bueno, la cita era con el... ... en el piso 35, ¿no? Entonces era todo un edificio grandazo. Casi, ah. Da. Casi, ah, ya. the ultimate, la parte de la parte de la. No te has hecho fácil, Dr. Sobek. Si las plantas pueden encontrar una tal manera para limpiar aquí... ...parece que puedo también. Esta. No. 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 así que está bien arriba exagerado, pero no es los peacekeepers no han respondido a las celdas y por todos los señores, parece que están replicando a una velocidad precipitosa ahora lo que puedo prometerte y absolutamente asegurarte de que ya estoy dedicando a cada posible recurso hacia una conclusión rápida para este tema así que cuando escuchas el maldito sobre nosotros contra esta empresa en los días, quizás semanas para venir, solo tened en cuenta que vamos a pasar esto, que un día viene, cuando nada de esto va a importar los peacekeepers eso es lo que se llamaban sus máquinas ellos fueron construidos para la guerra no para la paz parece que la situación se les fue de las manos y las máquinas se revelaron o algo así o las corrompieron casi me caigo pensé que no la contaba espero que hay acá arriba no sé por dónde es es por acá entonces vamos más arriba a ver qué hay soy bien curioso así es que a ver si paga está bien lejos espero que sea algo bueno o me habré adelantado porque acá ya está nada más a ver vamos vamos por abajo bueno sigamos nada más oh más arriba pensé que acá ya ha llegado ok esta es la oficina hay que encontrar información de Sobek supuestamente una mujer que tiene el mismo ADN o así decir por así decirlo porque las máquinas me identifican ok ¿dónde estoy subiendo yo? no sé vamos a ver a dónde me lleva esto una célula de poder esa célula de poder me ha dado cuenta haciendo las misiones secundarias y todo esto que sirven para obtener una armadura buenísima pero necesitamos unas 5 me parece yo tengo como 2 o 3 creo ok a investigar le queda 6% de batería batería elizabeth good to it's been years where's your legal team Ted no need I dropped all 18 lawsuits the moment you landed I assume your daddy confirms us alright this promise is to be interesting perhaps we could have lunch brought in you know get reacquainted I know you Ted you screwed something up something big or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here so spit it out there's a glitch in the chariot line your killer robots peacekeepers yes those so shut them down obviously Liz we would if we could they're not responding are you telling me a swarm has gone rogue Ted it's worse than that show me the data then and we'll take that lunch alone Ted Farrow brought Elizabeth Sobeck here but they hated each other another thing has been recovered I think they had something before they were ex this isn't a glitch it's a catastrophe fully aware it's bad bad Jesus Liz it's not bad Ted it's apocalyptic you built a line of killer robots peacekeepers that consume biomass as fuel in emergencies and you made them capable of self-replication limited self-manufacture controlled not anymore the glitch severed chain of command the only nation this swarm answers to now is itself you think everything else is just food and at the rate it's replicating Ted it will strip the earth bare in 15 months we're not talking fall of civilization we're talking extinction I get it Liz so how do I stop it while it's contained it's not contained it can't be you know what I mean right before the truth kicks out you mean Liz I will do anything you say keep working it and whatever you recommend I'll do I'm gonna hold you to that Ted the pharaoh robots threatened all life on earth but somehow she defeated them the world of the old ones fell but life went on or we wouldn't be here a final phone has been recovered project zero dawn Jesus Liz there has to be another way if there were a nicer way to fix your mess I would have proposed it but this this when I asked you to find a cure I didn't expect it to be worse than the disease it's not Ted it may be grim but it's our only chance now sign the proposal sign it I can't sign that yes you can that Liz I cannot in good conscience sign that you've got a choice Ted I know I'm speaking to you from a VTOL en route to US robot command in 15 minutes I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs what are you crazy now your choice is what I tell them sign and I'll tell them the wealthiest corporation on earth has guaranteed the funds necessary to build zero dawn exactly as I've designed it or don't sign and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch Jesus Liz you don't have to threaten me I'll sign look on the bright side Ted from here on out you get to do what you've always been good at footing the bill while others get their hands dirty God forgive me what made her solution so terrible what did she do to stop the robots the executive access detected expressly opened Entonces la voz que me estaba hablando, ¿será Faro? ¿No? ¿Cuáles son las descubrimientos que te hicieron, Aloy? Me esperaba más de ti. Entonces, tienes un cara. ¿Tienes un nombre con él? De todas las preguntas que podrías preguntar ahora mismo, esa es la que te elegís. Yo he pasado décadas buscando las ruas de los viejos, tratando de resolver el misterio de lo que sucedió con ellos. Hace años, he esperado que los robots ferales destruyeron su civilización. Pero nunca lo puedo confirmar. Y en minutos, tú descubieras más conocimiento de la antigüedad que tengo en una vida. Y lo que quieres saber es mi nombre. Silenz, ese es mi nombre. Ahora, ¿por qué no te intentas preguntar otra pregunta? Algo más trivial. Bueno, Silenz, tú has hecho tu punto. Yo llegué a estas ruas, esperaba aprender más sobre esta Elizabeth Sobeck. Y lo tengo, pero aún no entiendo mi conexión con ella. O por qué la Eclipse está tratando de matar a mi, o por quién Hades es. No respuestas, solo una pregunta después de otra. Exactamente. Y por eso es hora de expandir tu enfadamiento de inquietud. Solo entonces verás cómo grandes tus problemas realmente son. ¿Qué es lo que estás hablando de eso? Tú has chasedado una rueda personal. ¿Vas a un grupo de misterios más grandes? La red común es tu conexión con Elizabeth Sobeck. Pero ¿qué es esa conexión? No podría haber sido mi madre si vivía hace años. No sabemos la conexión todavía. La única manera de descubrir es seguir adelante, seguir haciendo descubrimos. No sé, gracias a ti, nosotros solo aprendimos que los robotes farolos se tratan de terminar la vida en la Tierra. Pero no sucedió. La civilización de la vieja era destruida, pero la vida... la vida fue salvada. Obviamente. Entonces, ¿qué ha hecho Elizabeth? ¿Cómo se ha detido los robotes antes que todo se pierda? ¿Qué fue Project Zero Dawn? Exactamente la pregunta. Ahora... ¿Estás listo para ir a la respuesta? Claro que estoy. ¿Entonces por qué todavía está aquí? No es tan rápido, Silencio. Tienes que hacer un poco de explicación. Te lo he dicho bastante. Si aún tienes preguntas, hazlo en la mente y no dejes de mi tiempo. ¿Tienes decir que ya sabes que las máquinas de guerra de guerra destruyeron la civilización de los viejos? La evidencia se acercó a esa manera. Pero hasta ahora, nunca he conocido el tamaño total de su peligro. Que pudieran procesar material orgánico en combustible, o que la clase de Horace podrían fabricar más robots. Como un caudón en las piernas. Pero los robots que hemos visto hasta ahora, los corrupteros y los destruidores, no hacen esas cosas. No todavía. Hasta ahora, no hemos encontrado ninguna que no se desimplazan. Y con poder de full, quién sabe lo que se puede. Capable of. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining, and answer my questions. Very well. Proceed. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How is that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is... complicated. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Is there any chance that Elizabeth Sobeck could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Farrow she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists. It's a ruin. The Aseram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cherry name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. I'll see you when you get there. Well, getting down will be a lot faster than getting up here at least. The command of the U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. And we've reached level 27. Well, I hope you liked the story and that you liked it because we're going to continue in the next chapter. Don't forget to subscribe to be attentive to the notifications. Nos vemos en la próxima. Chao.